En este entorno mágico y misterioso... ...aislado en plena naturaleza... ...llegamos a este clásico hotel balneario de aguas termales... ...donde el concepto de salud adquiere otra dimensión. Las aguas termales, su característica principal es que es un medicamento... ...y para ser caracterizadas como tal... ...tienen que ser declaradas de utilidad pública. Su elevada mineralización, más de dos gramos por litro... ...son las que provocan ese beneficio... ...las que aportan esas bondades a nuestros pacientes, a nuestros bañistas. Podemos tratar dolencias con ellas, dolencias concretas... ...artritis, artrosis, vías respiratorias, la piel... ...es un apoyo también a las capacidades de autosanación que tiene el cuerpo... ...y es una forma natural de cuidarse. T voltar a la vez.